Si la historia que van ustedes a ver fuera producto de la imaginación de un escritor podrían calificarla de Inverosini pero los hechos de la misma sucedieron realmente en las calles, callejones y suburbios de Nueva York donde fueron filmados a la sombra de este puente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hiciste tú cuando él cayó al suelo? Le... le pegué ¿Qué tenías en la mano cuando le pegaste? Un palo ¿Ese palo que tenías en la mano? ¿Qué tenía en la punta? ¿Qué... ¿Qué quiere decir? En el extremo del palo, ¿qué había? No me acuerdo Habla más alto, quiero que el tribunal te oiga No me acuerdo No he oído bien lo que has dicho, habla más alto, por favor ¡Protesto! ¡Intenta usted acaso ponerme en ridículo! No puedo continuar el interrogatorio, señoría, si este idiota me sigue interrumpiendo ¡Protesto por la forma en que el señor fiscal se ha referido a mi persona! Caballeros Sus observaciones constituyen una manifiesta descortesía hacia este tribunal Comprendo y sé que estamos todos cansados Limítense pues a interrogar sin hacer ningún comentario Déjeme en paz, no me ponga la mano encima Señoría, este hombre ha querido atacarme Yo no pretendía tal cosa, señoría Llévense a los acusados a puerto Exijo la protección de la policía contra la parte fiscal Decidiré las sanciones que convengan Se suspende la sesión hasta las cuatro El jurado deberá guardar aquí Me permite un momento Saquen a ese hombre de aquí Tengo algo que decir Señor juez, por favor Déjenme hablar, se lo ruego ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! Vamos, vamos ¿Pero qué he hecho? Vamos, vamos, amigo Ponga las manos contra la pared y no se mueva ¿Entendido? No lleva armas ¿Armas? Una biblia Llevará la navaja ahí ¿Perteneces a esa pandilla? Esto es solo una biblia ¿Y la pistola? No llevo armas, soy predicador Esa es mi documentación ¿Llevas siempre esta clase de documentación? ¿Qué intentas esconder? David Wilkerson ¿Es ese tu nombre? Sí ¿Qué demonios haces aquí? Quería el permiso del señor juez Para ayudar a esos muchachos ¿Con nuevas pruebas, quizá? De acuerdo, aguarda aquí Vigílale Preguntaré al señor juez ¿Qué quiera hacer con él? ¿Quieres ayudar a esos muchachos? ¿Pero cómo? Tengo a toda una iglesia Rogando por ellos en mi pueblo Phillipsburg, Pensilvania Pues ya puedes pedir un milagro Porque el fiscal quiere acabar Con todos esos sinvergüenzas Devuélvele la biblia El señor juez dice Que si no vuelves a intentar Interrumpir el juicio No te acusará de nada ¿Te parece justo? No seas tonto Esos chicos no creen en tu biblia Reverendo ¿Qué es ese libro que tiene en la mano? Una biblia ¿Lo dice con vergüenza? Todo lo contrario Entonces no lo esconda Queremos que nos la enseñe Atención 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 Todos Por favor Se va a reanudar el juicio Señores jurados La defensa y la acusación Sírvanse a ocupar su sitio Que traigan a los acusados ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? ¿Dónde empiezas? ¿De empezar? ¿De empezar? ¿De empezar? ¿De empezar? ¿De empezar? You've got to face the fact that you're just one guy But on the other hand, the fact is you've got to try Ahí dentro hay un tipo durmiendo Ya lo sé ¿Y si se despierta? ¿Qué pinta tiene? No muy mala, pero Cualquiera se fíe Le tienes miedo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? Escucha Cuando salgas del automóvil Lo agarras de este modo Y lo sujetas Mientras yo lo limpio ¿Has entendido? Sí De acuerdo Bueno, pues en cuanto salgas Lo asaltamos Ve Y 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 ¡Gracias! ¡Quítale la pasta mientras lo sujeto! ¡Chapa, que le vas a hacer daño! ¡Suéltalo ya! Tú eres el tipo del juicio, ¿no? Sí. ¡Chócala, amigo! No aprietes las manos, déjala en el aire. Eso es. Claro, tú eres aquel tipo que quiso atacar al juez en el juicio de la pandilla de los reyes egipcios. Bueno, pensaba defenderlos. Soy David Wilkerson. Y yo, Bopi, baby, baby, puedes llamarme vos. Ese que se te tiró encima para pincharte es el Chapa. Chapa, tanto gusto. ¡Eh, enanos, traigan aquí esa chatarra! ¿Qué se han creído? ¡Vamos! ¿Quieren que les dé una golpiza? Están limpiando a mi hombre, idiota. Parecen dormidos. ¡Qué zapatos más lindos que lleva, amigo! ¡Cómo me gustaría tener unos iguales que esos! Gracias. Oye, ¿conoces a esa pandilla, los reyes egipcios? Sí, son bastante duros, pero no los más duros. No se meterían con los maumados ni con los obispos. Le robé estos zapatos a un borracho. Debían de sudarle los pies porque siempre me pica. Los maumaus, ¿eh? ¿Querrías presentármelos? ¿Es tu pandilla? ¿Para qué quiero yo eso? Yo ando sola. No quiero pinchar a nadie, ni peleas, ni pringarme. ¿Entiende? La pasta es lo que me interesa. Bo, ¿Has pensado en Dios? Dios nunca me ha preocupado. Yo solo pienso en los polis y en hacer pasta. A ti te es fácil hablar de Dios, porque te sobra el dinero, con ese bonito carro, y esos zapatos tan lindos. Dios se preocupa por vosotros. Está pensando en los dos ahora mismo. o saber si hace algo más que pensar en nosotros y nos demuestra algo. Toma. ¿Es una broma? ¿O qué? Dices que te gustarían esos zapatos, ¿no? Póntelos. No me gustan las cosas de limosna. No lo tomes así, es un regalo, póntelos. Pero... ¿Y tú qué te pondrás? Tengo otro par guardado. ¿Dónde? En Philipsburg, Pensilvania. Eres un tipo macanudo. Vengan esos cinco. Si quieres conocer a las pandillas, yo te las presentaré. Acabemos de volver a armar tu máquina y te llevaré a ver a todas las pandillas. Solo que no les des la lata con ese Dios tuyo, porque te harán tantos agujeros que te dejarán como una regadera capaz de regar toda la hierba de tu pueblo con un solo vaso de agua. Esta zona pertenece a los A-A-A-D-T. Están en paz con los obispos y los maumaus. No les gusta pelear, solo viajar. ¿Qué es eso de A-A-A-D-T? Asociación Americana para el Avance de las Drogas y de la Pandilla. Será mejor que parques aquí. Si vamos más allá, te expones a que te roben el carro. Vas a echar de menos los zapatos, te lo aseguro. monstruo para el Avance de las Drogas y de la compañía yin MAX por suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Agua? Tuviste suerte. ¡Eh, Ángela! ¡Ángela! ¡Soy yo, soy vos! Hola, hace mucho que no te había visto. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Si tú no lo conoces, solo viste su foto en los periódicos. Es el predicador que sacudieron en el juicio de los reyes egipcios. No te rías, le encanta ir descalzo. Y no intentes ningún truquito de los tuyos, porque es amigo personal de Chapa y mío. ¿Quieres conocer a la pandilla? ¿No le querrías llevar tú? No, hoy no. Los Mahomaos van a celebrar una reunión con los obispos. Mi hermano está ahí dentro. No importa, vos, entraremos. Ah, no, espera un momento. Mejor será que yo no entro. Ya te dije que yo trabajo sola. A veces llevo mandados de una pandilla a otra. Pero entrar así de golpe en su club, tal vez no me dejaran. ¿Tienes miedo de que te pinchen, eh? Anda, llévalo adentro, Ángela. No, no. No quiero líos con la pandilla. No, no. A no ser que me dé cinco dólares. Anda, puedes llevarlo y dejarlo en la puerta. Ya te he dicho mi precio. Esta muchachita pide cinco pavos, si no, no quiere moverse. Con eso engancha dos tacos de marihuana, una buena cena y todavía le queda algo. Bueno, ¿crees que debo dárselos? Dos billetes solo. O quizá mejor tres. No queremos que se nos pique. Él solo tiene estos dos. Vamos. Hasta luego, baby baby. Tengo hambre, voy a comer algo. De acuerdo vos, gracias. Oye, Rosa, ¿crees que puedo entrar? Ya sabes que a tu hermano no le gustaría. Este viene conmigo. Oye, amigo. Las pistas de tenis están más abajo. Te has equivocado de club, lárgate. No lo eches. Es el predicador que maltrataron por querer ayudar a los reyes egipcios. Sí. Ah, sí. Qué bueno. Vale, amigo. Esta es mi pipa de la paz. Dámelo. Debiste fumar mi pipa de la paz. Es un pedazo de mi persona. ¡Demonio de Ángela! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás fumando eso? Me gusta. Despierta a mí el sexo. ¿Quieres que te avergüence dándote un par de bofetadas? ¿Te crees que eres mi amo? Tira eso y vete. Eh, amigo. No me pisas la hierba. Es mi maná del cielo. Vamos. No, no me da la gana. No quiero continuar siendo como soy una muchacha idiota. Mira. Fíjate. Fíjate bien. ¿Quieres ser como esa? ¿Quieres hacer lo que ellos hacen? Tengo que empezar a hacerlo alguna vez. Pues ¿por qué no ahora? Díganle a su jefe que ya hemos venido. Somos los elegidos para mandar. Somos los obispos. ¿Quieres hacer algo? Me llamo Biccat. Y pelear es lo que más me gusta. La cosa es fácil de arreglar lugar y hora. ¿Qué les parece? De acuerdo. Señor Duro. Señor duro. Eso tiene gracia. Me llamo Israel Soy presidente Y digo que en el parque Los barrios en disputa Simbólicas peleas Lunes Estaremos allí a las ocho Espero que sean puntuales De noche no nos conviene No podremos verlos en la oscuridad Mi hombre el comandante Abdullah Me dice que de noche no Demasiados poli a esa hora Al mediodía entonces Cuando no han salido de las escuelas Si es una buena idea Y si aparecen los polis juntamos las fuerzas Y peleamos contra ellos De acuerdo Con que armas Mi comandante lo decidirá Las que prefieran ustedes Mi comandante Nicky Lo decidirá Navajas Pistolas Cuchillos Cadenas Y palos Todo es válido Nos va bien todo eso Un momento Pistolas no Atraeríamos a los polis Con los disparos ¿Tienes miedo? Ya veremos cuando peleemos Tú y yo Quien tiene más miedo Fantoche Espera un momento Si insultas a mi comandante Habrá que arreglar cuentas ahora mismo Ahora Silencio Ahora mismo Ahora Calma amigos Dije que podían hablar aquí Pero no destruir la casa De acuerdo Nada de pistolas Ni un arma de fuego Solo usaremos navajas Cadenas y bates de béisbol Cadenas y bates de béisbol Puedo Quisiera decir algo importante No sé si tú sabrás nada importante Solo quiero decir que Hay una persona que se interesa por vosotros Soy su gran preocupación Es más, os quiere tal y como sois Estás hablando de mí seguramente Él conoce la bebida La marihuana Porque lo tiene Porque lo tiene Más limana que fumar Él sabe lo que perseguís cuando jugáis con el Sexualismo Perseguimos el amor En lugar de buscar la guerra Bueno, basta Cállense todos De acuerdo Anda, continúa hablando amigo Y si un pesado de estos te interrumpe otra vez Le picho la barriga Él quiere que obtengáis lo que todos estáis buscando Maravilloso ¿Dónde está? Lo que ella pregunta es que ese maravilloso Señor del Cielo ¿Dónde está? Todos dicen que está allí ¿Pero dónde? Lo que vosotros perseguís son grandes emociones Dios quiere dároslas Emociones auténticas ¿Qué Dios es ese del que estás hablando? ¿Alá? Dime, predicador ¿Ese Dios tuyo suele pelear? Sí Claro que pelea Él está luchando por vosotros ahora ¿De qué parte está? ¿De la de los obispos? Sí, con los obispos ¿O está con los maumau? Con los maumau Está con ambos bandos Él me ha enviado aquí con una misión Y tengo miedo Sé que podéis matarme Por eso veo que Dios está de vuestro lado Porque Él me empuja a hacer lo que estoy haciendo Big Cat Señor presidente Quiero estrechar tu mano Nicky Señor lugarteniente Tu mano Esta ofensa tiene una sola respuesta Dios continúa amándote Ah Claro Ahora lo entiendo Este tipo está aquí porque ustedes lo trajeron Pensaron que iban a hacernos cambiar de idea, ¿no? Lo único que vamos a hacer cambiar es tu boca Va a parecer la trompa de un elefante Una tonta en realidad no lo parece A los novios le pesan 20 libras ¿Te vas a tragar esas palabras? No, 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 no Cállese Serán navajas, bate y cadena Y entre esos planes terribles que van a ser ¿Incluyen la asistencia médica? Ustedes no incluyan la asistencia médica Sino el servicio funerario ¡No va a tragar todo lo que me has dicho! ¡No va a tragar! Ese dios del que hablas Está de mi parte también ¿Cómo acudirá en mi ayuda, eh? ¿Qué podrá ser por mí? Fíjate Estoy perdida Heroína Toda una montaña de nieve Esto es el paraíso Tú no sabes el paraíso que esto representa ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Eh? No tengo remedio mágico alguno, pero... ¿Entonces para qué has venido aquí? ¿Le caíte bien, David Bailey? You say that love will change the world someday How come it doesn't happen right away? Hey, hey, hey ¿Dónde está la magia? I like to see Where is your good life? But you're coming all strong with me Oye, mira esto ¿Sabes tocar? Claro que sé tocar Tocaba en una banda hasta que se dieron cuenta de que era chica y me echaron No había otras chicas, ¿eh? Algunos chicos lo parecían ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera un momento. ¿Esa es una iglesia? En Cristo mi refugio, en Cristo la roca, en la clave de mi fe. Los males de los lamentos y hay en este amor, en fina, con siempre, con Cristo se morir. En Cristo mi refugio, en Cristo la roca, en la clave de mi fe. ¿Tú eres David? Hemos estado pidiendo por ti. ¿De veras? Este es el predicador que salió en los periódicos, David Wilkerson. Yo soy Héctor Gómez, pastor de esta iglesia. Estábamos ensayando para el culto. Esta es mi esposa Graciela. Isaac, Ruth, Israel, Samuel. Vamos a hablarle al predicador. ¡Darle la mano! ¡Hola! ¡Hola! ¿En qué lugar, en qué lugar te hospedas? Bueno, pues es que he gastado todo el dinero de mi iglesia para llegar aquí. ¡Se queda a dormir en el carro! ¡Oh, no, no, no debes hacer eso, es muy peligroso! ¿Se puede usted quedar con nosotros, señor Wilkerson? Sí. No, 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 aunque representaría un gran alivio para mi espalda. Además, me convendría mucho el teléfono. Voy a tener un bebé. Mi esposa espera un bebé. Entonces, mientras estés en la ciudad, esta es tu casa. Muchas gracias. ¿Y dónde vives tú? Puedo vivir en su carro, yo también. ¿No tienes hogar alguno? Sí, pero tengo seis hermanos y cuatro hermanas chicas. Mejor estoy en la calle. Más espacio y menos bulla que aguantar. Entonces, tú también vivirás con nosotros. ¿Qué habrá sido? ¿Qué milagro habrá traído a un joven tan bueno a nuestras calles turbulentas? ¿Milagro? Yo empezaba a creer que había sido una locura, pero vuestra bondad está haciéndome pensar que tal vez haya sido una buena cosa. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Norma? ¿Nikki? Sí. La ropa está aquí. ¿Cómo les ha ido? Fantástico, somos invencibles. Nos quemamos bien. ¿Muchos heridos? No, estamos en forma. A nosotros nada, Norma, las heridas son para ellos. ¿Ha llegado alguien más? Solo Mingo. El gritón. ¿Y los demás, cuándo vendrán? Cuando puedan. ¿Tienes reloj? Sí. Vale. Escucha, les espera solamente una hora, nada más. Si alguien viene mientras tanto, le das sus trapos y les indicas el escondijo. Está bien, Israel. Cuando haya pasado ese tiempo, esconden los trapos y te vas. Está bien. ¡Aaah! 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 ¿Qué pretende hacer aquí? Voy a predicar. No podrá hacerlo, ya tenemos bastantes líos. Andadlo todos. La función ha terminado, vamos. Fuera de aquí, fuera. No tengo derecho, según la Constitución, a hablar públicamente en la calle. Solo bajo una bandera americana. Bueno, vamos todos, circulen. Están interrumpiendo el paso. Circulen, circulen. ¿Tiene alguien una bandera americana? No puedo hablar sin una bandera. Lárguese ya, amigo. Tendré que denunciarle. ¡Aquí hay una bandera! Gracias. Eso no es una bandera. No pueden pararse bajo eso. Si no es la bandera de esta nación, ¿qué es entonces? Es un juguete. Lárguese o le arresto. ¿Qué pasa aquí? Hola, sargento. Este tipo que quiere hablar en público y esgrime ese juguete como bandera. ¿De qué quiere hablar? Solamente quiero decirles que hay alguien que les ama. Ah, eso puede ser constructivo. Pero eso, eso, eso no es una bandera. ¿Es un juguete? Tiene lo que cualquier bandera. Hábleles. Continúe. Gracias. Solo soy un predicador provincial. He venido de bastante lejos para traeros un mensaje. Oye, yo tengo un mensaje para ti. ¿Hay algo que deseáis y que no tenéis? Sí, yo quisiera convertir a los ricos en pobres y hacerme yo rico. Sí, no tenemos dinero ni tenemos amor. Quisimos llamar a Dios, pero habían cortado la línea. Fíjate. Sí, ya veo. Ahí está el presidente. Quisiera escarmentarlo. Aguarda, mira allí. ¿Qué te pasa, predicador? ¿Olvidaste el cuento? No sé gran cosa sobre lo que ocurre aquí. Pero sí sé que algunos de vosotros estáis obcecados y tan ciegos que os dirigís al desastre. Presumís y fanfarroneáis como si fuerais los dueños del mundo, sin daros cuenta del grave peligro que corréis. No se puede confiar siempre en la suerte porque alguien puede apuñalaros por la espalda. Es más, para algunos de vosotros quizá la vida está acabando sin que lo sepáis. La Biblia dice que sin cuidar del alma jamás lograréis rehuir el peligro y del alma nunca podréis escapar. Vamos, larguémonos. Espera un momento. El odio brilla en los ojos de algunos de vosotros. No sé a qué se debe ese odio. Pero sí sé quién puede ahuyentarlo. Algunos de vosotros también alardeáis de ser hombres duros. Pero todo es fachada. Conozco vuestro corazón. Vámonos. Si quieres irte, vete. Yo quiero escucharle. Fingís no querer que nadie se os acerque. Mientras por dentro estáis clamando amor. Sé que hay algunos muy rebeldes entre vosotros. No temeréis que se os acerque un pobre predicador y darle la mano. Tú me la das. ¿Qué pretendes con esto? Que ores conmigo. Pide que el Espíritu Santo ilumine tu corazón. Y te dé una nueva vida. No estoy preparado. Eh. No te desanimes. Estás progresando. Dios te ama, Niki. Si vuelves a acercarte a mí, te mataré. Se hazlo si quieres. Aunque me cortes en cien pedazos y los desperdigues, cada pedazo seguirá amándote. Soy el sargento de Leno. Me alegro de conocerle. Vaya pelea. Les dimos un escarmiento. Tenías que haberlos visto cuando tropezaron con el alambre. Se iban todos al suelo como si fueran muñecos. Y luego, cuando nos encerraron en el callejón y nos tiraron trapos encendidos, yo agarré un cubo de basura. Subí por la escalera de incendio y cuando iba... Hola, Niki. Creí que te habían herido. No te vi en el callejón. La próxima vez, mira bien cuando huyas. Estás bromeando, ¿verdad? Luché como un verdadero león. No te veo ni un rasguño. ¿Qué estás pensando? Mira. Fíjate en esto. Mira. Tropezaste con un cubo de basura. ¿Me estás llamando mentiroso? Te llamo mentiroso y gallina. Todos de pie. Vamos, levántense todos, deprisa. Vamos. Todos en hilera. Quitaos los cinturones para castigar a Mingo. Estás en un error. Pasarás voluntariamente o tendré que ir a arrastrarte. ¿Celebráis elecciones? Mingo fue un gallina. No es verdad, Israel. Luché contra los más corpulentos negros que he visto. Tres al mismo tiempo. Con palos y navajas. ¿Qué intentas hacer a espaldas mías? ¿Ponerme en ridículo? Ya lo hiciste tú esta mañana. ¿Cómo? Charlando con el predicador. No grites tanto. Te arrodillaste ante él y cantaste a la lucha. Solo hablamos un rato. ¿Y de qué hablaron? De cómo atraer a tus ovejitas alrededor. ¿Por qué te preocupas? Porque le odio, ¿comprendes? Es solo un tipo con mucho valor que quiere ayudarnos como sea. ¿Quiere deshacer nuestras pandillas? ¿Qué supone si no que está siendo en este barrio? ¿Que intenta protegernos o regalarnos marihuana? No sé lo que me pasa. ¿Por qué tiene que tomarla conmigo? Porque tú eres sin duda el más loco y el peor de todos nosotros. Si consigue acercarse a ti, podrá acercarse a cualquiera. ¡No! 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 ¡Que vengan a una ambulancia! ¿Quién ganó? ¿Qué? ¿Quién ganó en el parque? No lo sé. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Mingo es un gajito! ¿Quién es? Hola, Nicky. ¿Dejas que pase? ¿Estás loco, verdad? Tenía que venir para hacerte comprender que Dios te ama. ¿Y me has despertado para esa imbécilidad? ¿Me dejas pasar? ¡Oye, brujo idiota! ¡Ya te dije que no me molestaras! No creí que lo dijeras en serio. Si no te basta con lo que te he dicho, ¡te mataré! No temo a tu ira, Nicky. Pues deberías temerla. Pareces una fiera, pero en realidad eres tan humano como yo. Aunque lo quieras y tienes miedo. ¡He agujereado a muchos tontos por atreverse a decir eso! ¿No estás harto de acumular odios? ¡Me gusta odiar a todo el mundo! ¿No sientes soledad? ¡Condenado al diablo! ¡Lárgame aquí! No te sientes. Espero a un amigo. ¿A Norma, quizá? Bueno, me quedaré aquí contigo hasta que ella venga y luego me iré. ¿Qué tal fue la pelea? Muy bien. ¿Y cómo te ha ido a ti hasta hoy? Bien. Me ha ido estupendamente. Entonces, querrías prestarme unos billetes. Diez dólares. Vamos, nena. No es para drogas, sino para comer. Pide un sándwich. Yo te lo pagaré. No te burles de mí, Nicky. No intentes tú burlarte de mí. Lo estoy leyendo en tus ojos. Estás loca por hacer otro viaje. Solo diez dólares, Nicky. Yo te los devolveré, te lo aseguro. Mañana mismo. No me fiaría de ti ni loco. No me fiaría de ti ni loco. ¿Recuerdas cuando hacías cualquier cosa por mí? Tengo un secreto. Sé que nosotras debemos complacer a toda la pandilla. Pero yo solo he sido tuya siempre, de nadie más. Y ahora ya no es un secreto, ¿verdad, mi vida? Con todos los otros era muy aburrido. Pero contigo, Nicky, sentía como con nadie. Ahora repítemelo con música. Yo te he querido mucho, Nicky. He sido complaciente contigo. Ahora solo quieres la droga. Y no sirves para nada. Por favor, Nicky. ¿Por favor qué? Dame esos billetes. Estás muy desesperada, ¿eh? No aguanto más. Siento que me muero. Y yo soy tu salvador, ¿no? Anda, Nicky. Te lo ruego. ¿Qué opinas del predicador? Es bueno, pretende ayudar a las personas. Quiere disolver las pandillas. ¿Y para qué iba a ser tal cosa? Porque es un fanático. Tiene una mentalidad obcecada. Quiere convertir a todo el mundo. Y eso a ti te afectaría. Porque carecerías de donde chupar y tendrías que venderte. Solo así pagarías tus vicios. ¿Y cómo pretendes que yo lo solucione? Quiero que elimines al predicador. Que lo mate. Lo que prefieras. Asústalo, sedúcelo o mátalo como quieras. Nicky, no. Si lo eliminas, no tendrás que volver a preocuparte. Yo lo arreglaré todo. Nicky, estás burlándote de mí. Tendrás siempre toda la heroína que quieras. Y volveremos a ser novios. Dios mío, Nicky. No me pidas que haga eso. Lo harás, ¿verdad? Sí, pero préstame el dinero. Primero el trabajo y luego el dinero. Ya no aguanto. Necesito el pinchazo. Estoy temblando y no podría sujetar la navaja. Eres idiota. Olvídalo. ¡Ah, no! Dame la navaja, Nicky. Lo haré. ¿Cuánto crees que vale el botín? No mucho. Teníamos que haberlo liquidado. Apuesto que tenía toneladas de pasta en los albarios y dentro de los zapatos. O quizá en el váter. ¡Eh! Miren esto. Estaba en el joyero. El tipo es católico. ¿Vale esto algo? Tendremos que devolvérselo. ¿Devolvérselo? Trae mala suerte robar un crucifijo. Porque nadie te da un centavo por él. ¡No digas estupideces! Creo que podríamos llevarlo al hospital y dárselo a Mingo. ¿Estás loco? Si no ha recobrado la vista, ¿cómo quieres que vea eso? Tocándolo sabrá lo que es. Ha perdido el tacto. Sí, es verdad. Aún está en... ¿Coma? ¿En kimono? ¿Mingo está en kimono? ¡Israel! ¡Este dice que Mingo está en kimono! ¿Qué? Alguien ha abierto la puerta. Yo iré. Es Nicky. ¿Qué está haciendo? Yo qué sé. ¿Soy acaso su madre? ¿Cómo se llaman estos? Tostones. Deliciosos. En Filisburg no tenemos nada parecido. ¿Le deberíamos abrir una misión allí? En serio, David, ya ha hecho usted maravillas con esos muchachos en la calle. Empezó con unas cuantas manzanas podridas y ahora están todas sanas. Con Nicky he fracasado. ¿Nicky? ¿Sabe usted en realidad lo rebelde y difícil que es Nicky? Todos son más o menos iguales y cuando creo que hago algún progreso con ellos, me cortan. Te cortan porque temen que les llamen gallinas. En la pandilla, robando, drogándose y luchando, creen poder demostrar que ya son hombres. Sí, si pudiéramos reunirlos a todos en un local bien grande, que se comprometieran todos delante de sus amigos, no hay otra manera. ¿Organizar como una fiesta? Sí, una fiesta. Reunión de pandillas con sus buenos componentes de matones, ladrones y drogadictos. Aguarde, no puede usted abordar a ese grupo de salvajes solo con una Biblia. Acabarían crucificándole. Hace falta el local. Creo que has perdido la batalla. ¿Qué tipo de local? Uno donde quepan todos los pandilleros y maleantes. Para eso haría falta el gran cañón. Yo podría conseguir el local, pero... ¿Es muy caro? No se preocupe por eso. Si usted está dispuesto a verselas con esos criminales esquizofrénicos, yo encontraré quien pague los platos rotos. ¿Qué te pasa? Nada. Solamente que quería estar solo. Preocupado por Mingo, ¿eh? Lo comprendo. Yo también lo estoy. Solo quiero saber una cosa. ¿Qué atractivo encuentras en ese? ¿A quién te refieres? ¿Hablas de Mingo? Hablo del predicador. ¿Aún sigues pensando en él? ¿De qué hablasteis que parecía tan interesante? ¿Cuándo? El otro día, por la escuela. ¿De qué sé yo? Ni siquiera me acuerdo. De que Dios me ama y estupideces como esa. Fíjate que el tipo vino a mi cuarto a las tres de la mañana solamente a decirme eso. Casi me da un ataque cardíaco. Si no llegase porque estaba a la puerta de mi cuarto, lo mato. He decidido eliminarlo. Y he convencido a Rosa para que lo mante. Incluso le facilité la navaja. ¿En serio? ¿Y crees que lo ha hecho? Todavía no lo sé. Pero sería la primera buena cosa que hubiera hecho desde que empezó a drogarse. Yo abriré. El periodo de vacaciones es el mejor. Algunos de esos chicos aún van a la escuela. Entonces habría que aprovechar las vacaciones. Bien. De acuerdo. Tendremos que alquilar un autobús para traerlo. No atravesarán un barrio que no sea el suyo. Diga. No había pensado en eso. Davy. ¿Para mí? Gracias. Diga. Hola, Gwen. Mi esposa. Rosa. Anda, pasa, pasa. Está el predicador. ¿Qué te ocurre? Usted ya sabe lo que me pasa. Conoce mis vicios. Sí, por desgracia. ¿Tiene diez billetes? Nunca te los haría para eso. Lo sabes de otras veces. Hablábamos el pastor, el sargento y yo de algo muy importante. Hemos tenido una gran idea. Celebraremos una reunión con todas las pandillas. ¿Quién es? Oh, Rosa. Pobrecita. ¿Dónde está el predicador? ¿Para qué quieres ver a Davy? ¿Qué es esto, la comisaría? Quiero decirle algo importante. Sí, lo entiendo, pero ha de ser durante las vacaciones, por las pandillas. ¿Qué hay, Rosa? Quiero hablar contigo. Ha de ser ahora, ¿entiendes? Tengo prisa. Sí, sí, está bien. Claro, Gwen, lo comprendo por el bebé y yo debería estar ahí. Por favor. Siéntate. ¿Te apetece comer algo? ¡No! Gwen, te llamaré dentro de un rato. Tengo una emergencia que atender. Sí, sí, cuanto antes te lo prometo. Adiós. ¡Ah, te quiero! Te necesito, predicador. Quiero hablar contigo. ¡A solas! En plena capilla. Vale. ¿Quién es esa? Una muchacha de la vecindad. Se inyecta heroína. Me alegra volver a verte. ¿Te alegra? ¿De veras? ¿Por qué? Siéntate. ¿Por qué te alegra volver a verme? ¿Por qué? Porque he pensado mucho en ti desde que nos conocimos. Estoy enamorada de Nicky, ¿lo sabes? No, no lo sabía. Es el único que me gusta. Y él, sin embargo, no quiere tener nada que ver conmigo. ¿Y sabes por qué? Creo que sí, pero dímelo tú. Dice que quieres disolver su pandilla. Solo pretendo convencerle a él para que despierte de una vez. No te importa quien caiga, ¿verdad? Un momento, Rosa. ¡Farsante! Déjame diez dólares, por favor. ¡No me cojas las manos! No puedo prestarte ese dinero. Necesito la droga. Es que no lo entiendes. ¡Lo necesito! Necesito dos pinchazos al día. Y no he tenido ninguno desde anoche. ¡Dame esos billetes, por favor! ¡Ya no aguanto más! Rosa, no soy un hombre fácil. Soy un ministro de Dios. No puedo ayudar a tu agonía. Eres un asqueroso y mustero. Eso es lo que eres. Pretendes asustarnos a todos para que creamos en Dios. ¡Oh, si me falta Nicky, ¿qué voy a hacer? Pero a ti, al fin y al cabo, ¿qué diantre te importa eso? Rosa, si de verdad le quieres, limpia tu corazón. Dame esos diez billetes, te digo. O me los das o acabaré contigo. ¡Te los sacaré con esto! Rosa, no debes usar eso. Rosa. ¡Socorro! ¡No te me acerques! ¡Socorro! ¡No quiere ayudarme! ¡No se me acerquen! ¡Estoy dispuesta a suicidarme! ¡Voy a decollarme como un puerco y todos lo tendrán que presenciar, todos! No desperdices tu vida, Rosa. Eres joven y bonita. Dios te necesita. Te ha enviado aquí para que te salvemos. Dios quiere que David te ayude. Pero no hay salvación para mí. Estoy perdida. ¡Completamente! No tengo salvación. ¡Estoy en el infierno! Nosotros queremos ayudarte. ¿Por qué no dejas que lo intentemos? ¿Por qué no dejas que lo intentemos? Anda, cálmate. Anda, cálmate. Deshazte de esa tensión que te ajovia. Inténtalo y verás como puedes. relaja tu mente. Eso es, Rosa. Descansa. Nosotros cuidaremos de ti. ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Fíjense en eso! ¿Qué les parece? Ojalá fuera él el muerto y no el pobre Mingo. Sí, pobre Mingo. Ese tipo tiene un valor fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Eh, Nicky! ¿Qué te pasa? ¡Estas herido! ¡Andobie! ¡Eh, Niki! Soy yo, Little Bo. A veces trabajo para tu pandilla. ¿Quieres que vaya a buscar un médico? ¿Necesitas que te ayude, Niki? No me hace falta. Debe verte un médico. Déjame en paz. Bo dijo que querías verme. ¡Vaya estupidez! Tengo que decirte dos cosas. Sí, que Jesús me ama y tú me amas. Ya estoy harto de oírlo. Es muy importante. Oye, mira. Lo digo en serio. Tengo un agujero en el estómago y la cabeza rota. Déjame y lárgate. Es que ni así me vas a dejar tranquilo. ¿No ves que me estoy muriendo? ¿Cómo quieres que me vaya y te deje así? Caminando. Quiero verte. ¡Desaparece! ¡Márchate! Algún día dejarás de escapar, Niki. Y estaré esperándote cuando lo hagas. Le ayudo yo. No quiere escucharme. Sí, corre. Anda, tú también. Puedo hacerlo sola, Bo. Deja que te ayude. No, márchate, por favor. No, márchate. ¡Anda, vete! Nicky, estoy limpia He tenido fe y me he curado Te ormaltó loca, ¿verdad? He dicho que te vayas ¿Qué te pasa, Nicky? Dijiste que si dejaba de drogarme, entonces No me vengas con esa estupidez Nadie me abandonó ese vicio Casi nadie, pero yo lo he conseguido Créeme, ya estoy curada Lo conseguí Gracias al predicador y los señores todos Sal de aquí Es por causa del predicador Sal de aquí Está bien Me iré Pero solo quiero que me digas si es por causa del predicador El predicador, predicador Solamente oigo eso Solo veo al predicador Pero él y los suyos me han salvado, Nicky ¿Qué persigues ahora? ¿Que te dediquen? ¿Un monumento? ¿Te gustaría decir por televisión cómo te salvaste? Creí que eso te iba a alegrar mucho Pues creíste mal Cuando te diste a la heroína dejaste de significar algo en mi vida Y ahora que tienes una religión has muerto para mí Ojalá siguieras pinchándote Eras drogadicta, pero fiel Maldita traidora Eres el primer engendro asqueroso de la religión que se produce aquí ¡Gracias! 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 Rosa, ¿dónde has estado? Intentando dejarla. Pobrecita. ¿Lo hiciste por tu voluntad? No, me ayudó el predicador. Vaya, te has partidado bien. Se te nota. No, no lo pasé tan mal. Ese predicador es un farsante. Se ha metido con muchos de mis clientes. Bien, de todos modos. Aquí estoy otra vez. No te arrepientas. Nadie puede dejar esto. Hasta los grandes médicos lo aseguran. No hay remedio para esto. No tengo un centavo, Harry. No te preocupes. La primera vez siempre es gratis. Qué alegría que hayas vuelto. No he traído la jeringa. Eso no es problema. El primer pinchazo va completo. Cuando un cliente deja de venir durante algunos días, me preocupa. Tal vez puedo haberle ofendido sin pensarlo. Estoy muy nerviosa. Tranquila. Solo tienes que llamar a tu camarero. ¿Lo ve? Ya está. Va enseguida. Esto es una maravilla. Ahora llenamos el bilberón. Y lo servimos con mucho placer. Eso es, magnífico. Ahora relájate. Ya no hay nada malo, sino bueno. Qué fresquito ahora siente mucho, mucho frío. Vas entrando en calor y tu cabeza vuela. Vuela por los aires. Todo es púrpura, violeta y precioso. La has falsificado. Espera que te haga efecto. Eso no es heroína, sino basura. Recuerda que no me has pagado por ella. Te la he dado gratis. Y es auténtica. Pruébala y verá. Saboreala. Es que sabe a quidina, azúcar o sal. Claro que no sabe a eso, sino a pura droga. Pero es que no siento como antes. Es como un analgésico o algo así. Lo que tú querrías es que te pusiera otra gratis. Eres muy lista. Pero la segunda vez te va a costar 10 dólares. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, 10 billetes. Vete a la calle donde pertenece y será mejor que vaya aprendiendo a sacar dinero. Porque vas a tener que venir por aquí a menudo y llamar a la puerta con billetes de 10 dólares. Y no olvides que ya me debes uno. Y aléjate de ese predicador. Ese tipo te está volviendo loca. Y no olvides que ya me debes uno. 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 Sé lo que está pensando. Ahí hay solo gente buena. El local está prácticamente vacío. Sí. Tal vez es por mí que no vienen. Habrá el sabido que aquí hay un policía. Y pensarán que es una especie de trampa. ¿Usted cree? Es una posibilidad. Lo que haré es no venir mañana. Ordenaré que nuestros autos patrullas se estacionen lejos. Procuraremos apartarnos. Es decir, si a usted le parece que no va a necesitar ayuda. Con tanto asiento vacío no creo que haya pelea. Ok. ¿Para? ¿Crees que de acuerdo? ¿Para? 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 Ustedes mancharon la tumba de un hombre nuestro Sí, es verdad ¿Y qué piensas hacer? Oye, deja que hable yo Sí, algunos de los nuestros exageraron Es que estás disculpando Yo nunca presento excusas Ni hablo con segundones Seré yo quien hable, Nick Mis hombres quieren venganza Entonces habrá sangre por ambas partes ¿Cuándo? Cuando te parezca Esta noche ¿Dónde? El parque Basta de parque, siempre el parque ¡Cállate, hablo yo! ¿Qué hicimos en el parque? ¿Solucionamos algo, acaso? Unos cuantos palos y cadenazos Y todo queda igual Hay que determinar de quién es este barrio Los que venzan se lo quedan Eso está muy bien ¿Y quién será el vencedor? ¿Haremos un recuento de cuchilladas, golpes y huesos rotos? Los que queden en pie ganan y se acabó ¿Y cómo vamos a saberlo? En la pelea todos comienzan a correr para todos lados Lo haremos donde nadie pueda escapar ¿Cuál es ese lugar especial? El teatro Esa fiesta estará llena de poli Esta noche no Se dice que para que las pandillas acudan La poli no va a estar allí ¿Y qué? Que acudimos bien preparados Bloqueamos los accesos Que nadie pueda entrar ni salir Y zanjamos la cuestión El último que aguante Será el dueño de la zona Nunca había oído hablar a un ratón también Te había dicho antes que no hablara Colaboro Ya tenemos la hora y el lugar Y la ferretería Bates Navajas Cadenas Garfios Pistolas De acuerdo por nosotros Solamente que no sean caseras Freddy Mira esto He venido con toda mi cofradía de la Biblia A ver si nos dices algo interesante Oye, David Lograste que vinieran, ¿eh? No estoy muy convencida de que esta reunión Acabe en una fiesta pacífica No estoy muy convencida de que esta reunión Bueno, no te esperamos en la calle ¡Vamos aquí! ¡Cuidado! ¡Ven, páramelo! ¡Ven, páramelo! ¡Pero! ¡Ven, páramelo! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, allá! Con cadenas Con lo que queráis Os vamos a destrozar ¡Cantar! 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 ¡Hon, reh, acondra! Y tú también ¡Este! 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 Este! No me gusta el cariz de todo esto. Haremos que María cante. Tal vez eso los cambie. Canta, 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 canta ya. Canta, canta, canta ya. Canta, canta, canta ya. Canta, canta, canta ya. 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 ¡Gracias! 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 Esta noche voy a probar algo diferente. ¡Gracias! 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 ¡La realizarán cuatro miembros de las pandillas! ¡Hay cuatro voluntarios! ¡Yo! ¡Yo quiero ser uno! ¡Yo! ¡Yo, yo! Nick, Ogi, Frank y Abdullah. De acuerdo, cuando terminéis, entráis por aquella puerta del escenario y me traéis el dinero. Empezad. El Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿qué te parece? ¿Nos lo repartimos ahora o lo juntamos top a los que ganen y queden dueños del barrio? ¿Sabes qué? Ese idiota tiene mucha confianza en sí mismo. Sabe que todo el mundo aquí espera que nos escapemos con la pasta. Apuesto a que nos va a alargar un estúpido sermón sobre la honradez. Si queréis, le tomamos el pelo. Se va a quedar pasmado. Le entregamos todo el dinero y verán la cara de sorpresa que pone. Será divertido. Aquí está tu dinero, predicador. Sí. No falta un centavo. Gracias, Abdullah. Gracias, Nicky. 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 Sabéis que todos juzgamos con algo de precipitación Juzgamos a todo el mundo igual Sin duda habéis pensado que enviar a estos muchachos a recoger dinero Es igual que un drogadicto guardando una farmacia ¿No es verdad? Pero os han dado un chasco Han demostrado el error que cometisteis al juzgarles Es que se están volviendo tontos Nadie en este mundo puede juzgaros sin error Porque nadie sabe lo que realmente sentís Ningún amigo ni miembro de pandilla Ninguna muchacha, ningún poli, sacerdote, predicador, rabino Sociólogo, psiquiatra, nadie en absoluto Porque vuestra mente, sentimientos y espíritu Son tan grandes que haría falta una mente mayor que el mundo Para comprenderos Yo no predico ninguna religión Hablo solo de un hombre El único hombre Que sabe por qué hacéis lo que hacéis El único hombre El único hombre que sabe De vuestros miedos De vuestras ansias El único que tiene suficiente poder Y que puede ayudaros Ahora quitaos todos los sombreros Y escuchadme todos atentamente Quitaos los sombreros No estéis siempre mirando alrededor Para ver lo que hacen los otros Tened el valor de ser diferentes Y de escuchar una vez Esto va a ser ahora la casa de Dios Y este el púlpito Quiero hablaros Y si no sois unos cobardes Me escucharéis Quiero hablaros de un hombre Y sobre todo del amor Sí, del amor Esa palabra que os fastidia Y que consideráis afeminada Quiero que os deis cuenta De que amor Es el vocablo más desafiante De nuestra lengua Debo haceros comprender El significado verdadero Del amor El amor es algo que se vive Que está en nuestro corazón Es todo lo contrario De la vergüenza o del temor Es una valentía Que deja atrás a todas las otras Porque amar significa Dejar de odiar Y eso requiere mucho valor Este libro dice Que Dios no es otra cosa Que amor Dios Vio el pecado En nuestro corazón En el de todos En el vuestro En el mío Y odió el pecado Pero su odio Fue superado Por su inmenso amor Y envió a su único hijo Al mundo Para que nos amara Jesús ¿Veis que Dios lo ignora? Conoce vuestra ira Vuestros temores Vuestras frustraciones Sabe que os peleáis Y que algunos de vosotros Incluso habéis matado Pero Dios también sabe Lo que podéis ser en el futuro Y no sólo lo que habéis sido En el pasado Jesús dijo que solamente Hay un gran mandamiento Amar a Dios Y hacerlo con el corazón Con el alma La mente Y adorarle en todo momento Jesús dijo Un nuevo mandamiento Os he dado Que os améis Los unos a los otros Quiero pedirle a Dios En este instante Un milagro Padre Te pido en este instante Un milagro Que a partir de este momento Estas vidas cambien Ahora pido a los mao maos Que dejen de odiar A sus hermanos negros Y pido a los obispos Que perdonen Las deudas de los blancos Igual que Dios Hace con las vuestras Mira esto predicador ¿Ves este agujero Que tengo aquí? Fue una bala De uno de esos monos Y a pesar de ello ¿Tú pretendes que yo les ame? Te has vuelto loco Oye amigo Mi hermano murió En una pelea Con los maos maos Y tú pretendes Que yo ame a esos puercos Claro que los voy a amar Pero será con una navaja Bien afilada Callad todos y escuchadme Decís que tenéis que matarles Por lo que os hicieron Y vosotros a estos Por lo que os hicieron a vosotros Todos os lamentáis De tragedias Atrocidades Y venganzas Seguro que cuantos decís Es Que mala suerte tenemos Dejadme que os diga una cosa Jesucristo era perfecto Y lo crucificaron A pesar de ello No porfirió La más mínima queja Él murió En aquella cruz Y era un hombre Igual que todos vosotros Con vuestros mismos temores Penas y sentimientos Sintió el dolor Exactamente igual Que cualquiera Sintió penetrar los clavos A través de sus manos Y pies Sus manos Sus pies Partes sensibles De su cuerpo Le torturaron sin piedad Le pusieron una corona De espinas Y le clavaron De manos Y pies En la cruz Él tenía Todo el poder Para evitarlo Hubiera podido Hacer bajar A una legión de ángeles Para rescatarle De aquella cruz Con un gesto Hubiera podido Matar a sus verdugos Pero no lo hizo Y en aquella cruz Murió Por ti En aquella cruz Por vosotros Para que no tuvierais Que morir aquí hoy Para que no tuvierais Que matar aquí hoy Dejad de lamentaros De los pecados Del pasado Dejad de sufrir Por lo que hicisteis La cuenta está saltada Sois libres Solamente tenéis Que aceptar a Cristo Solo tenéis Que abrir vuestros corazones Y expulsar La amargura Que hay en ellos Y decir Jesucristo Ven a mí Abrir vuestros corazones Y expulsar La amargura Que hay en ellos Y decir Jesucristo Ven a mí A mí A mí A mí Escuchad Todos los hombres blancos Y todos los hombres negros Escuchadme a mí Les han hablado Sobre el poder del amor Pues yo les voy a hablar De otro poder El de las pandillas Que es el más fuerte que hay Ahora los obispos Y los Mau Mau Van a arreglar cuentas Aquí esta noche Y todos tendrán Que presenciarlo Nadie podrá escapar Todas las salidas Están cerradas Así acabaremos De una vez Vamos a concluir Nuestra disputa Aquí Ahora He dicho a todos Que esperen Es que no ha habido Ya bastantes Palos y cuchilladas Es que No han oído Al predicador Pues yo Si lo he escuchado Y yo no sé Yo creo que Es que No sé cómo decirlo Él está aquí Siente su presencia Todo sentir su presencia Él está aquí En este local Quiere entrar En vuestro corazón Si vuestra vida No os satisface Cambiadla ahora Guardad vuestras armas No pelearéis Aquí esta noche Estáis en presencia Del omnipotente Dios Ahora aproximaos Todos juntos Vamos No como santos Sino como hombres No esperéis a ser santos Porque ese día Puede no llegar Vamos Olvidad ahora Que sois pecadores Dejad a Jesús Que os limpie Juntaos todos Y exclamad Desde el fondo De vuestro corazón Dios mío Te necesito Dios mío Perdóname Estoy dispuesto Y me entrego a ti Oye Nicky Yo sé que te has convertido Ahora lo sé Porque ya no te tengo miedo Nicky ¡Abdula! Ahora tengo tu vida En mis manos Puedo quitártela O puedo devolvértela Te la voy a devolver Estoy muy confundido Lo que pasa esta noche Es algo extraño No lo entiendo Dios te ame He ame Te ame Just as you are Now standing there In your cold Dark and bitter Little world He loves you Ahora voy a dar mi vida a Dios, David. Espero que funcione. Casi me costó la vida. Esto es un milagro, Nicky. El milagro que he pedido a Dios. Este es el milagro del que yo hablaba. Porque todos vais a conoceros esta noche. Y en vuestros corazones sentiréis ese milagro. Así nunca más confiéis en vuestra voluntad. Sino en la voluntad de Jesús que murió por vosotros. Quiero repartiros esto. Señores Gómez. Ayúdenme, por favor. No, deme una, a mí también. No quiero otra. A mí, a mí, a mí. Aquí. Predicador. Eh, eh, predicador. ¿Por qué no me das uno de esos libros grandes para que la gente vea bien lo que llevo? Eh, predi, a mí también. Uno, uno. Yo quiero uno también. Yo quiero uno, predicador. A mí, a mí. A mí también. No te veo igual que antes, Ziggy. Ah, no. Ahora tu mirada es radiante. Quizá es porque solo es un par de minutos que he vuelto a hacer. Yo también soy otra. Ya lo sé. Dejaste la droga, eh. Ay, Nick. Ahora me siento libre. Totalmente libre. Eh, figuro aquí en todas partes. Mi nombre está en la Biblia. Israel, 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 Israel. Prácticamente estoy en cada página. Y este fue el principio. Lo que convirtió aquel gueto en mi iglesia. Cuando empecé, no tenía ni idea de que aquello nos conduciría a la fundación de nuestro centro. De un refugio donde una juventud solitaria y perdida hallaría un nuevo rumbo. Este reto a la juventud, que surgió de los turbulentos barrios de Harlem y de Brooklyn, se ha ido extendiendo por todo el país, a otras muchas ciudades, a otros muchos niquis, israeles y rosas, rodeándoles de amor, en vez de miedo y de odio. De todo ello, pude sacar una conclusión bien clara, que pueden ustedes creer, de este humilde predicador de un pueblecito de Pensilvania. Y es que, la cruz es más poderosa que el puñal. Pero luego he escuchado de un amor tan grande, 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 de un amor tan grande. Y es que, un amor tan fuerte, hace que te amo el hombre que te ha hecho mal. Oh, I see love as the son of God Who gave his life for a mean and lonely guy like me Though it's hard for me to see I'll try to understand Understand